Susana, Marcelo y Mirta se odian, se quieren, son amigos un poquito. En el Olimpo del espectáculo argentino solo existe lugar para tres dioses. Susana Jiménez, Mirta Legrán y Marcelo Tinelli. El pináculo de la fama es un sitio muy pequeño donde esos tres egos superlativos conviven en un delicado pero inestable equilibrio. Después de haber arrasado en la última entrega de premios Martín Fierro y además llevarse el reconocimiento de la gente en la votación telefónica Susana no pudo con su genio y fulminó a Marcelo Tinelli. ¿Y esto de dónde apareció? ¿Marcelo Tinelli no es querido? No, no es querido, no, no es querido, no. Salió segundo con Mirta, con 15 puntos y yo tenía 41. Susana y Marcelo suelen combinar tiempos de cariño mutuo en los que se tiran con flores y en épocas de mala onda total donde se disparan con un arsenal de chicanas, ironías y sarcasmos. ¿Qué te parece lo de Marcelo? ¿Qué parece que finalmente... No empezemos a preguntar por otras personas. Pero te copió... Lo tendrías de invitado aunque sea... Me copia todo, todo. A la... Desde hace años, la relación mediática entre los máximos exponentes de la farándula local hace equilibrio en una delicada cuerda pendular según soplen los vientos. El deporte preferido de los superdivos del espectáculo es demostrar quién tiene el ego más grande. Bueno, ahí estaba el informe. Han tenido muchos cruces a lo largo de la historia, sobre todo Susana y Marcelo. Entre Mirta y Susana es más cuestión de divismo, de ser la número uno. Claro, sobre todo en la época en que Marcelo y Susana compartían la pantalla de Telefe. Esa fue, ¿no? Era la época en que, digamos, realmente competían más. Me acuerdo que había un gran problema con el horario, ¿no? El horario de entrega cuando estaba en el mismo día y Susana le tenía que entregar a Marcelo, ¿no? Hubo un momento en que también había una competencia en el horario. Quién abre las promos, quién las sierra. ¿Te acordás cuando Marcelo hacía llamados y le dijeron, hola, Susana? Sí, sí. Y se disfrazó de Susana. Siempre lo pasa. Vamos a ver a Susana en realidad.